Mis queridos OUYITIS El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí, sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie, la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia jamás la hubo, jamás. Dado obviamente que lo íbamos a sacar, se dijo que yo lo había hecho por mensaje y claro que no, obviamente esto ya está hablado desde hace mucho tiempo y bueno finalmente fue de común acuerdo el hecho de que pues esta relación llegara a su fin. ¿Tú buscaste ayuda quizás Gabriel con una terapeuta? ¿Trataron como a llegar a su fin? Sí, tratamos, sí fuimos a terapia de pareja, hicimos ahora sí que muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar.